¡Suscríbete al canal! ¿Veis un tío ya al fondo? ¿Veis un tío ya al fondo? ¿Veis un tío ya al fondo? ¡Oye, oye! ¿Me oís? ¿Me estáis oyendo? ¿Qué grito ha pegado así ahora, no? ¡José! 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 ¡Aguz! ¡Aguz! ¡Hostia puta! ¡Ya ves! Es que así no se puede, así no se puede, y yo. Es que yo la cámara me toco. ¡Me he dado yo sin querer! ¡Me he dado yo sin querer!